Escuchen esto Voy a pedir su mano que el amor hay que dar de beber Voy a cortar un rato de nubes para mojar su querer Voy a bajar por los ya y el segundo hay agua de dul Voy a contar los manantiales como lo dice el azul Voy a prender tu cariño como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje de novia como a de platana Y todo el mundo arriba Ven a pedir mi mano viene Amazon hay unos palos pa' que me quedan por siempre Que ese amor sea verdadero pa' que me quieran Ven a pedir mi mano viene Amazon hay unos palos pa' que me quedan por siempre Y voy a prender mi lucero pa' que me quieran Ven a pedir mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el filo de lo que quieras Y voy a prender tu cariño como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje de novia como a de platana Arriba Ven a pedir mi mano viene Amazon hay unos palos pa' que me quedan por siempre Que ese amor sea verdadero pa' que me quieran Ven a pedir mi mano viene Amazon hay unos palos pa' que me quieran por siempre Pa' yo prender mi lucero pa' que me quieran Ven a pedir mi mano viene Oye de cita Arriba 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 Y todo el mundo arriba, arriba ¡Vamos mis muchachos! ¡Vamos mis muchachos! ¡Vamos mis muchachos!